Seguimos con más Revista de Sociedad, pero eso sí, recordando que es el momento de nuestra sección sueños. Dorm y tienda, no te olvides de soñar. Seguimos con sueños, pero eso sí, no nos olvidemos de que tenemos nuestro código QR que nos dirigirá directamente a nuestra página web de Revista de Sociedad, donde primero se puede disfrutar del todo el contenido social de la comunidad valenciana y además se puede uno descargar gratuitamente la nueva guía gastronómica y de ocio Volver. Así que solo acercando el teléfono a la pantalla, enfocando, encuadrando este código QR que tengo aquí a mi vera y con él pues descargando o consultando cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo lo que nuestra página web de Revista de Sociedad ofrece. Momento de sección sueños y momento de hablar con nuestro invitado que es escritor y crítico de arte. Él es Miguel Ángel Hernández y le tenemos preparado al otro lado del hilo telemático. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Revista de Sociedad. Un placer. Porque se me ocurre que, en fin, la tarde es un buen momento para, bueno, aunque nuestra primera emisión del programa es a las 21.30, el viernes, el sábado nos pueden ver a las 4 de la tarde y es una buena hora para aquello de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, es la mejor hora, sin lugar a dudas. La hora de la siesta, las 4, las 3, las 5, cualquier hora es buena, ¿no? Pero al mediodía yo creo que es la hora mainstream para la siesta. Exactamente. Para el don de la siesta, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, el don, el regalo, realmente. La idea un poco es que este momento es un regalo que nos hacemos para nosotros mismos en esta sociedad en la que todo está centrado en la productividad, en la necesidad de hacer cosas para algo. Pues la siesta es ese momento en el que desconectamos y nos regalamos tiempo para nosotros mismos, tiempo para nuestro cuerpo, para nuestra alma también. Y es eso, un don, que algunos lo tienen y otros no, pero sobre todo don entendido como un regalo, ¿no? Como un tiempo que nos damos para nosotros. Bueno, hablando de la siesta y del don de la siesta, que es muy apreciada por algunas personas y, bueno, y no tanto por otras, en España es poco menos que una religión. Bueno, se suele asociar muchísimo a lo español, a las culturas del sur, pero es una tradición que se remonta prácticamente a los orígenes de la humanidad, ¿no? Está comprobado que genéticamente estamos programados para dormir la siesta, que a mitad del día necesitamos un pequeño descanso. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, sobre todo a partir de la revolución industrial, cuando los tiempos de los cuerpos empiezan a ser sustituidos por los tiempos de las máquinas, pues pararnos a mitad del día cuando las máquinas siguen funcionando parece que es contravenir un poco esa lógica de la sociedad capitalista en la que vivimos. Solo algunas culturas permanecen un poco ahí como a mitad del tiempo conservan esa idea, sobre todo las culturas del sur, ¿no? Y, bueno, yo creo que es como un regalo español, ¿no? Camilo José Cela decía que era el yoga ibérico, ¿no? Y creo que es una de nuestras aportaciones todavía resistentes al mundo del descanso, ¿no? Precisamente, y ahora que, bueno, con esto lo enlazamos con el descanso y no simplemente con desconectar, ¿podríamos decir que hacer la siesta es beneficioso para el cuerpo? Sin duda, es un beneficio que yo creo que cualquiera que se eche un poquito después de comer o a cualquier hora del día que el cuerpo necesite el descanso y que nos abandonamos al sueño, desde luego es reparador, ¿no? Bueno, dependiendo también de las horas que le echemos, pues lo mismo podemos salir un poco regular después de una siesta muy larga, pero sin duda una siesta de 20 minutos, media hora o incluso una siesta de 90 minutos haciendo el ciclo entero del sueño es reparadora. Parece que empieza el nuevo día cuando nos levantamos, aunque tengamos que tomarnos un café para comenzar a andar como por las mañanas, ¿no? Y luego es reparadora. Según el tiempo que le dediquemos a la siesta, ¿va a causar un efecto u otro en nuestro cuerpo? Bueno, depende. Yo no soy científico, soy amateur de la siesta, soy amante de la siesta, ¿no? Pero sí que he leído bastante sobre los efectos que produce, ¿no? Y en principio una siesta corta de 20 minutos, media hora, donde todavía no entramos a sueño profundo, sino que nos quedamos en sueño REM, es una siesta reparadora de la que salimos con el cuerpo más descansado y como un poquito más alertas, ¿no? Luego hay una siesta larga, como decía, de 90 minutos, que es como hacer el periodo entero del sueño de entrada y salida en sueño profundo, de la que salimos casi completamente nuevos, como si hubiese empezado el día. O sea, también hay momentos en los que a lo mejor se nos va un poquito, nos despertamos justo a la mitad en el sueño en la que estamos cayendo a sueño profundo y salimos como desorientados, ¿no? Pero bueno, como decía, nada que nos arregle con un café con leche. Efectivamente. ¿Cómo se te ocurre escribir este libro sobre la siesta, Miguel Ángel? Bueno, porque soy un siestero, o sextero, confeso, ¿no? Y es uno de mis placeres. A veces me levanto por la mañana con la siesta tatuada en la frente, buscando el momento casi de llegar al mediodía. Y me apetecía pensar sobre ese acto tan aparentemente natural, ¿no? Y ver cómo tiene una historia cultural, cómo a lo largo de la historia se ha considerado de modos diferentes, cómo tiene una representación en el arte, en la literatura. Y cómo hoy nos sirve también para pensar la relación que tenemos con el tiempo, con el hogar o con el cuerpo, ¿no? Con esas cosas que hoy están puestas en peligro, sobre todo y especialmente en tiempos de pandemia, donde la casa se ha convertido en una oficina, donde el tiempo se ha vuelto totalmente loco y donde el cuerpo se ha puesto en peligro. Y la siesta me servía un poco también para pensar ese mundo en el que vivimos y ya no solo como un elemento del descanso, sino como una práctica casi de resistencia innecesaria para encontrar nuestro lugar, nuestro espacio doméstico, en nuestro tiempo propio y reencontrarnos con un cuerpo que ponemos habitualmente como siempre fuera de juego. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo tengo que decirte que yo soy de los que no pueden hacer una siesta de 20 minutos. Bueno, por mi trabajo, por lo que has comentado antes, pues no puedo hacer siesta habitualmente. Pero cuando hago la siesta, eso de 20 minutos y ya está, pues oye, como que me cuesta un poquito levantarme. Pero bueno, será cuestión de probar, ¿no? De mentalizarse y probar. Sí, yo creo que al final es entregarse a la siesta. Muchas veces no es necesario ni dormirla. En ocasiones lo que necesitamos realmente es descansar, tumbarnos, pensar, frenar el tiempo. Es una forma de meditación realmente. Cuando Camilo José Cela decía que era el yoga ibérico, pues es un modo de meditar y de estar con nosotros mismos. Como pasear, como desconectar del mundo y encontrar un poco ese momento para frenar el tiempo y para reencontrarnos. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias, enhorabuena por ese trabajo y contigo despedimos la sección sueños de esta semana. Lo he dicho, Miguel Ángel, un placer. Un placer grande.